Hola, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias, mi querido Yair, por acompañarnos una vez más. Vamos a tener un programa muy interesante porque es continuación de otras cosas que hemos venido haciendo, pero sobre todo de la Universidad de Líderes. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues sí, precisamente venimos de una universidad fabulosa. Yo creo que se vieron tanto aprendizaje, emociones y sobre todo yo creo que cada uno de los líderes que estuvieron presentes, incluyéndolos a nosotros mismos como parte del staff, nos llevamos un mensaje y por ahí tiene algo que contarnos. Yo sí voy a contar cosas, pero antes yo sí quisiera darle un poquito de celos a los que no tuvieron oportunidad de acompañarnos porque son líderes y se atravesó algo en su camino o porque no han llegado a la posición de líder y se lo perdieron. Y esos celos que les quiero dar es todo lo que pasó. Yo quisiera hacer algún recuento rápido de algunas cosas entre tú y yo ahorita que nos hayan impactado. Si quieres comenzar con algo que digas, a mí me impactó esto. Yo creo que en lo personal, lo que me impactó al arranque del programa es como una persona que se desconecta totalmente de su negocio y dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de volver a reencontrarme con mis sueños. Vuelve a conectarse con su equipo, al encontrarse ahora sí que con su líder y tiene un éxito en una época que yo creo que muchos apostaban que no iba a pasar mucho, que lo voy a mencionar de quien hablo, de Esmeralda Basaldúa, que abrió precisamente el programa y nos dijo, aquí está mi casa. Yo compré mi casa con Yovita. Oye, y fíjate que a mí esa parte me impactó en cuanto a lo que es el logro, pero a mí lo que me llegó a mi corazón es que pone la foto y dice, aquí están mis hijos, mira cómo se pone la piel, mis hijos escogiendo su habitación, su cuarto. Así es. Oye, yo creo que eso es un logro, por supuesto está la parte física de la casa, pero está la entrega al motor que mueve su vida. Totalmente. ¿Verdad? No, no, padrísimo, fue una cosa increíble. Y algo también muy cierto que nos contaba Miriam Enríquez, que fue nuestra segunda expositora, es cómo trabajando en equipo, cómo haciendo realidad los sueños de su equipo, ella cumplió los suyos. Vete que ese es un mensaje súper interesante. Qué padre estar en un proyecto en el donde para que tú triunfes, una condición es que triunfe la gente que está contigo. Es correcto. O al revés, si lo queremos ver, entre más triunfe la gente que está contigo, más vas a triunfar tú. Totalmente. Sí, yo creo que fue un mensaje también muy poderoso y también yo creo que fue un aprendizaje que mucho nos llevamos de decir, oye, a veces cuando no perseguimos a nuestro equipo a que cumplan sus sueños, nosotros creemos que ya está todo perdido, pero cuando empezamos a darles ese seguimiento y nuevamente a reagruparnos en las salas de capacitación, en las juntas, decimos, hay que escuchar, hay que escuchar a ese equipo que nos está fortaleciendo porque gracias a ellos también, pues nosotros vamos a tener un incremento de sueños y de metas. Fíjate que dijiste salas de capacitación y yo entendí alas de capacitación, así que como entendí alas, también me viene un mensaje muy poderoso. No todo el mundo tiene el camino pavimentado, lisito, recto y con todos los semáforos en verde. Es correcto. Hay situaciones muy difíciles, muy duras que hay que vencer y creo que el testimonio de nuestro querido José Luis Gamboa fue una muestra tremenda de lo que es enfrentar una condición compleja y tomar la reconexión con sus sueños. ¿Cómo ves? No, increíble. Y otra parte muy importante fue el presentar o ver a un legado increíble que nos dejó el doctor Erasto, que fue y es líder obviamente aquí en Neovita, que en paz descanse, que fue ver a su hija Iliana González y a su esposa, la doctora Claudia Aguilar, en el escenario compartiéndonos temas tan interesantes que yo sé que él todavía estuvo ahí presente en el escenario compartiendo. Claro, yo creo que estuvo lleno de vivencias y pláticas muy concretas. Yo comentaba de mi querido Jaime Maya que decía, oye, eres profesional o aficionado, ¿verdad? Porque el aficionado nomás llega al estadio, se sienta y grita y se emociona. ¿Qué hace por el juego y por ganar? Nada. Total. Ah, pero está emocionado y grita y juega y entonces nos dio una serie de pasos para identificar con quién trabajamos, qué vamos a hacer con la gente y convertir esto en una verdadera carrera profesional. Vamos a dejar de ser aficionados. Es totalmente. Y también otra parte increíble del evento fue cuando la poderosa presidencial Heidi Orozco sube al escenario y nos comparte una serie de pensamientos de cómo fue el proceso de crecimiento de ella, porque tuvo que pasar por un proceso personal de crecimiento para poder llevar a todo su equipo a que puedan lograr esos títulos y así mismo pues conllevar a su presidencial. Y dijo, bien fácil, porque todo el mundo te apoya en la vida. O dijo, te van a odiar, van a hablar de ti, te van a inventar chismes, te vas a quedar hasta sola, porque el proceso tiene sus complejidades, pero quieres llegar, quieres estar. Y ahora, te vas a quedar sola en ese mundo, porque en el siguiente escalón vas a estar súper acompañada de la gente valiosa, de la gente propositiva que va a estar acompañándote de ahí en adelante en tu camino de éxito. ¿Cómo olvidar a nuestro corporativo Joaquín Flores con esas botas y ese sombrero en el escenario, compartiendo su historia de éxito y cómo llegó y cómo fue permaneciendo y sobre todo, cómo incluyó a su equipo en este sueño que fue Neovita? Y fíjate que viene interesante también porque quizá por yo tener tanto tiempo de estar viviendo aquí en el norte, tengo ya más de 30 años de querer hacer, ya metí hasta papeles para ver si me aceptan de norteño. Y entonces, pues él decía una historia y le dije que me la iba a copiar, no alcancé ya en el programa, pero aquí me robo la historia. Y decía, como aquí la carnita asada es muy seguido, decía la historia del carbón. Cuando tú tienes el carbón en las brasas, está siempre encendido, está cooperando para que la carnita salga a todo dar, pero en el momento en que separas un carbón, se empieza a apagar. Y él decía, yo en algún momento me sentí que también me podía estar apagando y justo estas reuniones me reunió con nosotros carbones para tomar la llama y seguir adelante. Es correcto. Y también digo algo muy, muy importante, fue el mensaje que dio Pati de la O, que está bien poner una pausa en tu vida, pero que cuando tú vuelvas a arrancar, arranques sin parar. Fíjate, en general, mira, el mensaje de Pablo, ¿qué te pareció? No, el mensaje tan llegador, estábamos abajo del escenario así viéndolo, la verdad, nos compartió una historia personal que la llevó a esta parte vivencial de negocio y cómo poco a poco fue desarrollando toda una historia en el escenario, de verdad. Yo lo vi, estábamos en un pasillo por entrar a la sala de capacitación del evento y yo le vi su relojote y como él bien decía, yo nunca le había visto un reloj y le dije, oye, ¿y ese reloj? Espérate, no, dime por qué, si no traes reloj, nunca déjame verlo. Y entonces, ahorita espérame. Y nos compartió una historia del poder, no del reloj por supuesto, pero sí la historia que le dejó un tío acerca de vivir la vida, de aprovechar el tiempo y de hacer todo en su momento porque de repente las cosas cambian totalmente. Totalmente, digo, yo creo que algo también muy bonito, digo, eso ya es un aspecto más, este, que sumó a este valioso evento, pues fueron los 15 años de Neovita. Ah, sí, claro, claro, este, ahí estuvo el mariachi y toda la cosa. Estuvieron los socios fundadores, el ingeniero Enrique, el licenciado Miguel Ángel Barroso, sus respectivas esposas, fecejando con todos los hombres. Oye, qué padre hablaron, este, la señora Minerva, la señora Elsa, o sea, el corazón en la mano ahí entregado, este, y eso a mí me dio mucho, mucha emoción porque me doy cuenta que estamos en una empresa donde las personas que fundaron, aunque de repente no las veamos diario aquí, y está su alma, su corazón aquí presente con nosotros, y como bien dices, hablo del ingeniero Salinas y del licenciado Barroso, pero sobre todo remarco a la señora Minerva y a la señora Elsa que estuvieron ahí porque sí dieron una, fueron una gran cereza del pastel. Es correcto, y pues bueno, se vieron tantos momentos, hubo tantas sorpresas, les dimos una bienvenida muy calurosa y una despedida muy sabrosa, su respectivo baile, como siempre en los eventos de Neovita, nos encanta que ustedes vivan también su momento de celebración. Oye, dígame, ¿y qué te pareció mi plática? Buenísima. Ah, sí, pues no la di. Muy buena. Bueno, sí, di un pedacito, pero dije que íbamos a continuar aquí. Por eso es que lo toco ahorita como esta parte, porque fíjate que el tema que yo estaba por tocar allá es cuando yo sea grande. Y yo comentaba que cuando uno es pequeño, pues nace como con el instinto de los sueños. Es correcto. Y nace con las ganas de ser y hacer cosas. Y entonces uno quiere ser astronauta, y entonces uno quiere ser doctora, y uno quiere ser ingeniero, y uno quiere ser arquitecta. O sea, vaya, un sinnúmero de sueños que hay, pero van pasando los años, Yair, y de repente mi sueño se va yendo para acá, y mi vida se va yendo para acá. Es correcto. Incluso al grado de que a veces me siento como si estuviera en una lancha, en medio del mar, a la deriva. No sé ni siquiera cuál es mi punto de destino, y me muevo a donde me lleven las olas, me guste o no. Y muchos acabamos así, muchos no, muchos sí tenemos un mucho más claro hacia dónde queremos ir. Muchos que tenemos más claras las metas. Digo, es así que se vio un escenario que es otra cosa que me encantó. Subía y subía gente y reconocimientos y gente de premium, y nuevos líderes y nuevos niveles y viajes. Oye, padrísimo, porque deja ver que se puede lograr si yo me bajo de esa barca y empiezo yo a tomar mis propias riendas de mi vida, para que no sean las olas, sino ya yo sea quien lo dirija. Es correcto. Justo con este tema, vamos a ir a una parte que le he llamado la edición de la vida. No lo inventé el nombre, me lo robo de temas de programación neurolingüística que hemos venido haciendo en los últimos programas. Y que justamente por eso hablo yo en este momento de que es una continuidad de los otros programas, pero también del Neovita Fest, porque era... No, no es cierto, el Neovita Fest, no. De la Universidad de Líderes, que por cierto, si hago promoción, ahí viene el Neovita Fest. No fuiste a la Universidad de Líderes, no te pierdas Neovita Fest en Puerto Vallarta, en el mes de agosto. Es correcto. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? De repente yo quiero llegar a ciertos lugares, quiero hacer ciertas cosas, pero parece que, como tú lo dijiste también ahí en el escenario, de repente yo soy el que me saboteo. Y entonces voy a tomar otra vez conceptos que hubo durante el programa y hablábamos, por ejemplo, de la mente. Estaba el coach Araiza también y nos hablaba de muchos procesos mentales que hay cuando se quiere alcanzar el éxito. Así es. Y entonces voy a hablar de algunas cosas que el doctor César Lozano, que nos acompañó, que también decía, oye, hay que seguir algunos puntos y hay que seguir los pasos. Así es. Él contaba la historia de cuando su papá le dio, dice, un pergamino con algunas cosas y le señalaba claves para alcanzar el éxito. Así es. Bueno, quiere decir que de repente tenemos mucha información, Jair. Ya sabemos lo que necesitamos hacer, pero a la mera hora no lo hacemos. Así es. Y ese es mi punto hoy. ¿Qué hago cuando no estoy actuando como quisiera actuar? En el promo que hicimos hoy para la plática, tenemos nosotros una silla de director de cine y una cloqueta, se llamaba cloqueta, la que... ¡Acción! Ok. No, 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 sabía. Tiene otro... Sí, sí. También le llaman pizarra. Es otro nombre, pizarra. Pero, este... O cloqueta, la que... ¡Acción! Perfecto. Porque vamos a trabajar una técnica donde tú te vas a poder ayudar a ti solo a mejorar tu camino y tu actuación. Claro. Porque a final de cuentas, no son solo los pensamientos o los deseos los que nos llevan a un cambio. Nos llevan los actos. Así es. Y se llama actuación, o le vamos a llamar a esto edición de nuestras actuaciones, porque lo que sucede con la cloqueta, ¿qué dicen antes de decir así, acción? ¿No te acuerdas qué palabras dicen con frecuencia? Y viene apuntado ahí. Escena uno... ¡Eh, gracias! Y dice, ¡toma! Así es, toma uno. Toma uno, y luego, ¿qué otra toma puede ser? Toma uno... Toma dos, toma cinco... Y así se van hasta que quede la... Ah, claro. ¿Por qué hacen varias tomas? ¿Para buscar la mejor versión? Porque al director no le gustó y está buscando la mejor versión. Y entonces, cuando termina la mejor versión, siempre dice, ya quedó, se imprime. Y esa es la que va a quedar, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a convertirnos en un director que va a buscar la mejor versión de ti. Exacto. Y entonces, a través de ver cómo actúas, y puede ser toma uno, toma dos, y vas a estar editando para que quede como a ti te gusta. Editando tu vida, así como se llama el programa de día de hoy. Exacto. Ahora, vamos a tener que hablar de un par de conceptos técnicos muy sencillos. El primero es que la primera posición o primera persona es cuando yo estoy hablando y estoy consciente de que yo estoy haciendo este diálogo, estoy consciente de que puse mis manos aquí, que te estoy viendo aquí, que volteé a la cámara, estoy en primera persona. Segunda persona eres tú, eres una persona con la que estoy hablando, estás asintiendo, estás metida en mi diálogo, y no estás pensando en otras cosas, espero, más que en esta comunicación que estamos teniendo. Ok. Pero hay una tercera persona o tercera posición, que en este caso podría ser, por ejemplo, las personas de producción, está Alexandro, que está viendo de fuera nuestra plática y él sí puede estar observando. Mira, se hizo para atrás, se me salió de cuadro. Ay, no hay suficiente luz, de repente hasta le mueve. No se oye bien, checa audio. Claro. Porque él está fuera y puede verlo en tercera posición o tercera persona. Así quedó claro. Va. Hoy vamos a jugar entonces, yo solo voy a ser primera y segunda y tercera persona o posición. Yo lo voy a hacer así. Así que vamos a irnos por pequeños pasos. El primer paso que tenemos nosotros que hacer es identificar un momento importante en nuestra vida, si se refiere específicamente a una carrera de negocios, por ejemplo, puede ser a una relación interpersonal, puede ser a la escuela, puede ser a diferentes cosas, ¿no? Este, vamos a buscar una situación donde yo hubiera querido actuar de cierta manera y no actúe así. Entonces, yo creo que mi vida hubiera cambiado mucho si yo hubiera dicho, no, no es por ahí, vamos a hacer. O sí, acepto, muchas gracias. O hubiera sido un poquito más firme, hubiera sido un poquito más alegre, un poquito más comprensivo, no sé. Esos hubiera, si yo me doy cuenta y descubro una situación, sobre todo más que una situación única, una recurrente. Ok. Cada vez que me felicitan, no acepto la felicitación. No, 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 no me lo merezco. No, no fue para tanto. Oye, a lo mejor sí lo acepto. Y digo, gracias, sí, esto me ayuda por las oportunidades, no sé yo. Entonces, te voy a dar un tiempo para que pienses. ¿Puede ser otra vez conejillo de India? Ya, 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 ya no me preguntó ahora, ya no me dijo. Es que iba a agarrar otros conejillos de India allá, tenía como más de 100 allá en la universidad, pero pues aquí nomás tengo uno. Ok, vamos a ver. Bueno, una situación que con recurrencia, dices tú, ay, otra vez no actué como me hubiera gustado actuar. Otra vez no dije que no, otra vez no acepté, otra vez no reconocí, o sea, que, pero que sea con cierta recurrencia la situación. Ok. Otra vez no hice la llamada, otra vez no hice desde el principio todo mi programa de trabajo, etcétera, etcétera. Va. ¿Ya la tienes clara? Ok. Vamos a hacer tantito otra vez para acá. Ok. Y entonces te vas a convertir en este momento en un director de cine. Ok. Así. Entonces aquí en primera persona, ven. Tú vas a ver la escena. Ok. Tú eres el director de cine en este momento. Me voy a cambiar para que estés tú del primer plano de la cámara, ¿sí? Ok. Gracias. Tú vas a ser el director de cine, ¿sí? Entonces, vamos, lo primero que hacer todavía no, pero vamos a inhalar, exhalar para traer ese momento a tu mente y ver lo que regularmente haces con un actor chafo que no te gusta cómo está actuando, ¿sí? Ok. Que es lo que sucede con frecuencia, ¿sí? Y entonces, yo te voy a dar unos segunditos, te voy a pedir que inhales y exhales y cierres un poco tus ojos. Otra vez hacemos. Y una tercera vez. Y así en un estado un poquito más de relajación, quiero que pienses, no abras tus ojos aún, que pienses en esa escena. ¿Sí? Pienses en la escena cómo está transcurriendo. Sin dejar de pensar en la escena, en el momento que tú quieras, quiero que abras tus ojos y veas al frente, porque ahora ya eres el director y estás viéndola como no te gusta, como es con regularidad. Entonces, tú puedes abrir tus ojos y ver, quiero que veas la escena que está sucediendo, cómo es, y empieza a ver exactamente qué te gustaría que cambiara. ¿Qué te gustaría que ese actor hiciera mejor? ¿Te gustaría que se parara de diferente manera? ¿Te gustaría que su tono de voz fuera diferente? ¿Te gustaría que las palabras, su diálogo que viene en el script fueran otras? ¿Te gustaría que su actitud fuera distinta, más pasiva, más agresiva, más tranquila? Tú ve viendo, ¿qué te gustaría para decir que le vas a dar el papel? ¿Sí? 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 ¿Lo tienes muy claro? Sí. ¿Sí? 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 Porque va a repetir la escena. Y entonces, quiero que aquí le digas a él, tú, en tu mente, las cosas que quieres que cambie. Ahora, tú estás en primera persona como director y estás en segunda persona viendo al actor y quiero que cierres tus ojos y tengas un diálogo con él. Y quiero que le des como coach, necesito que mejores postura, actitud, no sé, lo que tú quieras mejorar, quiero darle todos tus mejores consejos. Consejos que has visto en otras películas, en televisión, en televisión, en la vida real, para que él se desempeñe como un Oscar, para que realmente lo contrates y le des el papel que él quiere tener en tu vida. Imagínate que no es en tu vida, entonces necesitas que él haga ciertas cosas porque son importantes en tu vida. Cuando termines el diálogo, me lo haces saber, puedes levantar tu mano, asentir con la cabeza y entonces, no abras tus ojos, nada más me dices. Ok, sin abrir tus ojos, vamos a caminar unos pasos, sí, te voy a voltear hacia acá, porque en este momento te estoy convirtiendo en la segunda persona. Ya no eres el director que dio las guías, ahora eres el actor que estás aceptando el consejo. Puede ser, tomen nota ustedes, que se rechace, que ya como actor digan, no lo quiero hacer, no me gusta, no estoy capacitado, chequen eso si pasa. O puede ser que digan, sí, claro, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Entonces, quiero que ahora estés recibiendo todo eso, toda esa información, todo lo que te pidieron, todas las guías que te pidió el director, toda la crítica buena, mala, agresiva, no agresiva, todo lo que te estuvo diciendo el director. Por favor, recíbelo, sí, entiéndelo, dale un poquito de volumen, dale pausa para que tengas claridad en lo que estás escuchando que te dicen. Dale luz para que veas muy claro, veas qué es lo que te está diciendo, cómo te está sugiriendo. Quiero que sientas, percibas las emociones que tienes que transmitir bajo esa circunstancia, no las que tienes regularmente, porque si tenías miedo, a lo mejor él te pidió coraje. Si tenías miedo, a lo mejor él te pidió audacia. Si había duda, a lo mejor te pidió certeza. Todo lo que te está pidiendo, quiero que lo veas y le des más volumen, que le des más iluminación para que sea claro y que sientas con claridad las emociones que tienes que representar en este papel. Y si llega el momento en que tú estés totalmente de acuerdo con lo que te dieron como instrucciones tu director, igual me levantas la mano. Ok, entonces ya estamos en eso y ahora sí quiero que respires tres veces profundamente y exhales. Exhalamos por la boca una última vez, inhalamos por la nariz y exhalamos por boca. Y ahora sí, cuando gustes puedes abrir despacio tus ojos, lentamente, este, eh, sí, hasta aquí como vas, es exigente, es exigente, sí, muy exigente. Demasiado. Pues qué bueno, ¿no? ¿Por qué vas? ¿Vas por un Oscar o vas nomás por el papel a ver si te dejas? Por el globo y el Oscar. Claro, claro, claro. Bueno, como vas por el globo y el Oscar, entonces necesito que vayas por los recursos del globo y el Oscar. Ok. Entonces vamos a ir a otro punto donde el actor se va a ir a la academia de, 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 de artes, este, para ir y obtener esos recursos actuados en este momento que necesita para su película. Y entonces te voy a pedir otra vez que respires tus tres veces para entrar en un estado de relajamiento, de relajación, este, eh, gracias producción. Te traemos, ya sabes, este, ahora sí, moviendo luces, moviendo todo, pero, este, ya sabes que es un poco más dinámico todo. Y otra vez, profundo, profundo, y exhalamos. Y una última. Y en este momento te estás convirtiendo en el alumno más destacado de la academia. Estás aprendiendo al máximo todo lo que se necesita actuar para ganarte el papel. En este momento todo lo que te pidió el director está entrando en ti. Y entonces cada vez que tú respiras, estás poniendo dentro de ti alguno de los características que tu director te pidió. Así que quiero que te tomes un tiempo para ir incorporando, Jair, cada una de las cosas que te pidió. Escucha lo que te pidió, dale volumen para que quede muy claro, porque no queremos fallas en la próxima toma. Ve con claridad cómo tienes que actuar, de qué tamaño son los pasos, cómo es la postura, cómo es el tono, cómo es tu rostro, porque tiene que convencer este papel. Y siente las emociones que vas a confrontar, probablemente no es tu primera emoción, pero es la que tienes que actuar para incorporarla a tu vida. Y entonces a lo mejor va a haber temor, pero te pidieron audacia, necesitas sentir la audacia. A lo mejor tienes duda y te pidieron certeza y que se viera esa certeza. Estás en la academia estudiándolo, estás incorporándolo, estás aprendiendo a vivirlo. Todo lo que te hayan pedido, quiero que lo incorpores, toma el tiempo que sea necesario. Y cuando te sientas que ya tuviste toda esa información, por favor me vas a levantar tu mano para saber que estás listo. Ok, ahora así con tus ojos como los tienes, te voy a pedir, yo te voy a guiar para que caminemos hacia la posición. Esta es la segunda posición, este es el actor, y en este momento está enfrente de él, la primera persona que es el director, y le está preguntando que si está listo para la siguiente toma. ¿Estás listo para la siguiente toma? Estamos listos. Sí, bueno, entonces en el momento que quieras, quiero que por favor, te voy a hacer esta presión aquí, porque quiero que ancles esta posición, estas cosas, quiero que ancles estas emociones, estos pensamientos. Quiero que ancles todo lo que oíste y lo que ya entró en ti para la próxima toma. Sí, entonces cuando tú gustes, quiero que abres tus ojos y con una inhalación y una exhalación, volvemos aquí y el ahora como decimos con tradición. Sí, ahora vente aquí al frente y volteamos, sí, y ahora eres el director, sí, y nada más vas a ver a tu segunda persona, a tu actor y le vas a decir, creo en ti, por eso te contraté para el mejor papel de mi vida. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, por eso te contraté para el mejor papel de mi vida. Vamos a ver a por la escena. Por este lado. Y ahora otra vez quiero que cierres tus ojos. Inhalamos un par de veces. Y una vez más. Con tus ojos cerrados. Vamos a empezar a correr la escena. Apenas va a correr, no te preocupes, hasta que abras los ojos. Vas a ver cómo corre. Por lo pronto se están preparando, están llegando los actores a la escena. La estamos preparando. Y vamos a decir, luces. Cámara. Acción. Tú abre tus ojos y ve tu escena. Sé muy crítico. Ahí está la escena, sé muy crítico. La estás volviendo a ver y ve cómo está actuando tu actor principal. Ve cómo está actuando tu actor principal. Eres el actor estelar en esta escena de tu vida. Y ve cómo está hablando, qué está diciendo, en qué tono. Pon volumen para que oigas bien y seas crítico otra vez. Dale luz para que veas todo. Para que veas sus gestos, para que veas sus ademanes. Para que veas cómo está parado su postura. Ahora está representando la escena que tú quieres en tu vida. Está transmitiendo las emociones que necesita transmitir en ese momento. Y si tú de pronto quieres creer que ya acabó la escena. Tú vas a decir, corte, se imprime. Si tú crees que es la que tú quieres. Y si no, vamos a volver a repetirla. Toma cinco, toma lo que sea, la que nos corresponda. Si tú crees, tú vas a decir tal cual. Corte, se imprime. Corte, se imprime. Ok. Ve con él. Felicítalo. Buen trabajo. Y... Se queda la escena. Exactamente. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, terminamos con esta parte. Siéntate, siéntate mi estimado Yair. Y al mismo tiempo que te sientas, te sientes, cuéntanos un poco de tu experiencia. Yo creo que la experiencia va más a las emociones, a cómo represento mis emociones, cómo las actúo, cómo salen y que tenía que hacer una modificación. Creo que a partir de este momento puedo identificar más qué escenas o qué actuaciones debo tener en el momento en que se representó lo que sienta. ¿Lo sientes útil para tu vida? Claro, claro. Como siempre. ¿Puede ayudar esto con el liderazgo para que nuestros líderes puedan encontrar algunos aspectos que mejorar y trabajarlos? Porque no es fácil el camino de liderazgo. Totalmente. Yo creo que la parte de liderazgo también representa escenas. En el camino nos equivocamos y creo que, como yo, pueden tener opción a volver a repetir la escena y decir, esta es la emoción o esto es lo que quería representar. Corte y a partir de ahora seguiré siendo esto que ya acabo de descubrir. Gracias. Gracias. Gracias por compartir. Pues este era nuestro proyecto para este día. Y para la universidad. Y para la universidad. Y para la universidad. Espero que lo vean todos los líderes que nos acompañaron y los que no nos acompañaron también. Espero que sea útil para sus vidas porque todos tenemos la oportunidad de editar nuestra vida, de escoger a nuestro personaje. Fíjense que como cosa curiosa, alguien dice, o algunos psicólogos, que uno de los grandes atractivos de ir al cine a ver una película es que uno escoge un personaje con el que se identifica y entonces siente y vive la experiencia del personaje. Así es. Entonces, pues esta es tu vida y tú escoges al personaje. Y a final de cuentas, nadie dijo cómo tienes que actuar más que tú. Tus resultados. Eres tu director. Eres un director exigente y un director que puede pedir lo mejor. Y como decías tú, hasta cuándo se imprime? Hasta que encuentras la mejor versión de la escena. Es correcto. Y recordemos que nuestra vida es un libreto abierto, editable. Entonces, en cualquier momento, en el momento que tú descubras que la escena no va con lo que tú estás haciendo en ese momento, pon una pausa y vuelve a rediseñar. Gracias. Y sabes qué? Con ese comentario que acabas de decir, yo digo, si alguien ha tenido que actuar un papel de flojo, puede actuar ahora uno de dinámico. Es correcto. Y uno de miedo, pues ahora uno de audaz. Es decir, así como alguien es el ángel en una película y el diablillo en otra, bueno, igual nosotros podemos actuar porque a final de cuentas decía Charles Chaplin, el mundo y la vida son un escenario y nosotros somos sus actores activos. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Tema de negocio, pero también invitarlos, digo, no desaprovechar el próximo NeovitaFest en el mes de agosto, 19, 20 y 21 de agosto. ¿Todavía hay lugares para inscribirse? En este momento no hay lugares ya, se agotaron. Pero hay lista de espera. Hay una lista de espera. Pueden anotarse y en cuanto se empiecen a destapar más lugares, con todo gusto vamos a llegar a ustedes. No se lo pierdan, nos estamos viendo pronto. Gracias y hasta la próxima. Gracias.